Hola a todos, espero que estén super bien, ignoren mi voz de comienzo de video Bueno, hoy les traigo un nuevo vlog, la verdad que ahora les traigo muchísimos vlogs en el canal Hoy les traigo un sábado conmigo, son las 10 y 22 de la mañana Y ahora me estoy preparando porque a las 11 o 11 y media viene mi mamá Porque ahora no sé a dónde se fue, no me acuerdo dónde se había ido, creo que se fue a trabajar, no sé qué cosa habla Cuestión, a las 11 y media o 11 porque me dijo que a esa hora iba a llegar Ahora me estoy pensando el pelón, el pelón, por ahí, ahí está la planchita por ahí Bueno, el celular ahora se está cargando y mientras estoy grabando lo estoy cargando Así que, bueno, para que me crean, miren, ahí se está cargando Acá está el cargador, se está cargando el celular Y bueno, nos vemos entre un rato, voy a vloggear de vuelta un sábado conmigo Ahora estoy más despierta que antes Y bueno, me vestí, me puse esta hermera Y después me voy a poner un jean porque hoy tenemos una joda, una joda No sé, tenemos como una tipo cena en una casa de una amiga Entonces, hoy a la noche y voy a vloggear todo un sábado conmigo Y este video capaz que lo suba el domingo o no sé qué día Cuestión Bueno, YouTube ya terminé de plancharme el pelo No sé cuántos minutos me tardaron Y aparte, yo cuando me estaba planchando el pelo Yo dije, ¿cuántos minutos voy a estar? Entonces me acordé de mi slime Que estaba súper derretido mal Y lo dejé en el free set Y lo tengo que ir a buscar porque no sé cómo está Así que acompáñenme, voy a desenchufar igual Después lo voy a poner a cargar Pero bueno Ay, Dios Porque la verdad es que mucho tiempo estuvo el slime ahí No sé cuántos minutos estuvo el slime ahí Esperen que pueda abrirlo porque no veo nada No sé cuántos minutos estuvo el slime ahí La consistencia está muy, muy, muy pegajosa Bueno chicos, el slime creo que lo voy a mirar No sé, está muy, muy feo No sé lo que voy a hacer No más Está por llegar Y miren, está muy Esto es el mismo Tengo que preocupar rápido O sea, rápido, rápido, rápido Bueno YouTube Ya limpie Como ya me han visto En el video Me dijo mamá que ya estaba por venir Y lo que me pasó es que me agarró En un momento toda la bronca Porque mi celular tiene virus ¿Me entienden? Mi celular tiene virus Nunca tuvo virus mi celular O sea Todos los celulares que yo tuve Nunca tuvo virus Entonces Este es mi primer virus que tuvo mi celular Pero, o sea Yo tuve como Seis celulares Cinco por ahí Cinco celulares Tuve cinco celulares Y todos esos cinco celulares No tenían virus Nunca tuvieron virus Ninguno de mis celulares Y ahora es mi primera vez Que tiene virus Y la verdad que es muy difícil Vivir con ese virus Infernal Porque es un virus nada más Un virus Y parece que el celular Se te murió totalmente ¿Entienden? Nunca me agarró virus En un fucking celular Nunca Y no sé lo que pasó ahora Bueno Nos vemos en la calle Porque ahora Mi mamá todavía no está No viene Me llené re mal Bueno Estoy viendo por lo que no se viene No, no viene Voy a poner a cargar Mi celular Para que tenga Batería Porque si no Para que Voy a llevar el celular Si no tiene batería Entonces bueno Nos vemos Entre un rato En la calle Ah Bueno Bueno chicos Ya vamos a ir a Bueno Ya estamos yendo A la casa de mi amiga Capaz que yo me quede En la casa De esa amiga Y mi mamá Y la mamá De mi amiga Se van a comprar Acá está mi bici Porque vamos a ir en bici Toma Ya lo sabes Bueno Bueno Después les hago Comercio allá Porque tenemos que pasar La idea Y hacer Lo que hago Entonces Esto es lo que pasa Tengo el bici ya Y bueno Ya no sé Está mucho A ver No sé si me voy a percibir No sé Pero Yo me miro Al vidrio Y me veo Bueno Nos vemos allá Cuando llega La casa de mi amiga Bueno Hicimos Una parada Ay Ah Comí la bici Bueno Hicimos Una parada Porque mi hermano Ya llegué a mi casa Y no le fui a grabar Porque No sé por qué Y cuando vinimos Y luego A mi hermano A hacer una música O sea Ni a mí me dejan Hicitar música Ni le he hecho Bueno Si Hicimos 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 Bueno Ahora Si vamos a Por Hicimos El Se ve Así Tan oscuro Pero bueno Estoy bastante Pero igual La verdad Que estoy Súper Súper Cansada Me canse Y bueno Chicos En un rato Nos vemos Voy a poner Acá El celular Y bueno Nada más Eso Nos vemos Entre un rato Bueno Y tú Me olvidé De grabarles Y Me olvidé De decirles Que me fui A comer Antes Les dije Que estaba Por cocinar A mi mamá Pero no les dije Que Que iba a comer No grabé Nada Porque me Reolvidé Bueno Fue de comer Jugamos Con mi hermana Estoy muy Muy Tipo Muy Practicando El fútbol Pero En mi casa No me anoto A ningún lado Para jugar Y tampoco Quiero Creo que Sepan Que me Encanta Esto No sé Ustedes Lo probaron Venden Tres colores De estos Vengan A los tres Es un Coso ácido Una Tirita Que está Más Que es Un rollo Que Está Más Grande Pero Estaba Comiendo En el camino Incluso Me compré Esto Y después Unos doritos Que están ahí Y ahora Voy a jugar Con mi hermana A la pelota Hacer Partiquito Y todo eso Así que Bueno Después Nos vemos Porque Después Tengo que ir De vuelta A la casa De mi amiga Para ir A ayudarla No grabe En la casa De mi amiga Pero igual Les juro Que ahora Se voy a grabar Más Eso Bueno Nos vemos Tendrá un rato Hola Y todos Espero que estén Súper Bien Bienvenidos De vuelta De bien De vuelta Bueno Son las 4 Y 25 Por ahí Y miren Me compré Manzana caramelada Porque Acebocha Que no comía Esto O sea Y vi un señor Que estaba Con el carrito Hace de los pochocs Y todas esas cosas Y yo le dije A mi papá Me das 40 pesos Para una manzana caramelada Porque estaban 20 Entonces Yo y mi hermana Queríamos Vimos esa cosa Y salimos corriendo Para nuestra casa Para pedir plata Bueno Bueno Cuestión Le decimos A mi papá Que se nos da 40 pesos Para Dos Manzana caramelada Hijo Que no Entonces Le pido a mi mamá Y dijo Bueno señor No sé Que 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 no sé Bueno Entonces Nos compramos La manzana caramelada Y todo esto Bueno Les quiero decir Un aviso Que A las 6 O 7 Por ahí Nos vamos De vuelta A la casa De mi amiga No puedo morder Esta manzana Bueno Toma Te cambio Dale No 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 puedo morder Esto Estoy comiendo Más el caramelo Que la manzana O sea Bueno Chicos Nos vemos Entre un rato Siempre digo Entre un rato Y tipo Bueno Así que nos vemos A las 6 Por ahí Cuando Tenemos que ir de vuelta A la casa De mi amiga Así que bueno Bueno Ya son Las 6 Y 50 Y Ya estoy Preparada Para Ir a Cumpleaños No Al costo De mi amiga No sé qué Voy a ir Bueno Ya estamos Por ir A A la casa De mi amiga Vamos Temprano Para Bronques Y se ve Así Todo oscuro Esperen Que todo el hecho Y Ok Ahí se ve Más bien Y bueno Ya estamos Yendo Y Les voy a mostrar Mi vestuario Esta Musculosa Este Y una Zapatilla Ya me bañé Antes Me ponemos Para Y bueno Ya Estamos Lleguendo Ya Estás Donde Espera Está Acá Decir Hola Youtube Sí Hola Tú Bueno Llegamos Estamos Llegando Un poquito Tardes Y Mi mamá Tiene una Media Cuadra Y yo me Esperó Así que Tengo Que Correr Me despeineo Creo Y bueno Les grabo Cuando suba A el colectivo Así Los dos Bueno Chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Que se hayan divertido No olviden dejar Tu like Suscribite Apretar la campanita Y también Dale like A todos mis videos Si todavía no lo hiciste Ahora Estamos oscureciendo Todo Para Bueno Estamos tratando Bailar Poner Música Bueno Estamos tratando Oscurecer Todo Así que bueno Este fue el video De hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Ya es domingo Y no les pude grabar Porque Estaba Con muchísimo Sueño Así que bueno Espero que les haya gustado Muchísimo Que estemos oscureciendo Por dos Sí Y bueno Este fue el video De hoy Yo casi conmigo De que se lo marcan Pero es que se Bueno Espero que les haya gustado Muchísimo Que se hayan divertido No olviden dejar tu like Bueno Lo por el día de hoy Bueno Chau Nos vemos en el siguiente vlog O video ¿Qué va? Pero necesitan ¿Alguien tiene vlog?